Buenas tardes, nueva presentación de un jugador de la primera plantilla del balonmano en la centro excursionista del Dense. Hoy contamos con Guillermo Tendero Jr., otro de los jugadores que este año pasan, aunque ya debutó el año pasado en primera división siendo jugonil, pasan de la generación nuestra de oro al primer equipo y en primer lugar, y te había preguntado lo mismo que a tus compañeros de juvenil, ¿cómo viviste el año pasado? La verdad es que fue una experiencia inolvidable, fue muy bonito jugar la fase final de campeón de España aquí con nuestra afición y no lo voy a olvidar jamás. El último partido ponían los pelos de punta, cada gol que saltaba a la grada era impresionante. Bueno, y ahora ya, tú ya has tenido experiencia, has compartido algún partido en primera división, el año pasado fue un año bueno, ¿qué esperas tú de este año, de la temporada de este año? Yo creo que tenemos una buena plantilla este año, la verdad, más reforzada, pero el año pasado éramos menos, pero al final lo conseguimos sacar algo. ¿Y este año esperas que, por lo menos, repetir o mejorar? Yo creo que este año va a ser mejor, porque tenemos una plantilla más reforzada. Bueno, es importante en un club que la gente de su base sea la que nutra al primer equipo, ¿crees que eso es importante que a la gente que viene atrás le pueda motivar? Yo creo que eso es muy importante en un club, que ese refuerce de su gente, pero nunca viene mal algún fichaje para reforzar a la plantilla, pero lo más importante es ese estreno. A todos les estabas jugando el compromiso de hablar de un compañero, a ti te va a tocar hablar de Marcos, ¿qué tienes que decir de Marcos? La verdad es que es un estreno que tiene un muy buen lanzamiento, mucha calidad y muy rápido. Y ahora, hablando, daré un mensaje a la afición para que comparta con nosotros estos partidos. Que venga a apoyarnos, que lo necesitamos y nada, que esperamos. Buena suerte para esta temporada y gracias por su atención.